Nueva acción policial contra el tráfico de drogas en la capital. Dos personas han sido detenidas tras ser desmantelado un punto de venta en el casco histórico dedicado a la distribución de hachís y que recientemente había ampliado su oferta a la cocaína. El principal investigado ha sido objetivo de la Policía Nacional desde hace ya varios años. Se inició en el tráfico de estupefacientes con apenas 20 años e ingresó en prisión con 24, acumulando ya tres causas penales, según informa la Policía Nacional. En dos de estas causas, además, está el agravante de venta de estupefacientes a menores de edad, demostrado por los investigadores. Así, la investigación se inició tras recabar informaciones propias por parte del grupo de pequeño tráfico de la Udico Bahía de Cádiz, en las cuales se descubrió que una persona con antecedentes había dado un salto cuantitativo y cualitativo importante, puesto que además de la distribución de hachís, se había introducido en el negocio de la cocaína. Prueba de ello es la cantidad de dinero que los agentes han encontrado en el registro de su domicilio, superior a los 15.000 euros, los cuales se encontraban distribuidos por toda la vivienda. El investigado llevaba a cabo la mayor parte de sus labores de distribución en su propio domicilio y en sus inmediaciones, según apunta la investigación, ya que fueron los propios vecinos los que alertaron a las fuerzas de seguridad. La Policía Nacional ha recabado pruebas incriminatorias que han permitido solicitar a la autoridad judicial los mandamientos de entrada y registro. Una vez practicado el registro domiciliario, en vísperas de los carnavales, los agentes de la Udico han procedido a la detención de los investigados y la incautación de un total de dos kilogramos de hachís y 18 gramos de cocaína, además de 15.000 euros. Las actuaciones han sido instruidas por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Cádiz en función de guardia, donde tras ser oído en declaración se decretó el inmediato ingreso en prisión del principal investigado.